Absolutamente convencido que la economista Laura Raffo es la mejor candidatura que tiene el Partido Nacional. Creo que es la mejor que puede ofrecer el Partido Nacional para ganar nuevamente. Y porque aparte tenemos coincidencias fundamentales que son estas que digo. Que se engloba o que se enmarca en esa postulación ideas centrales que nos definen Alianza Nacional. Pero vos crees que el votante de la rañaga de toda la vida de Alianza con la cabeza de la rañaga ¿Va a aceptar votar a Laura Raffo siendo una figura totalmente opuesta en muchas cosas a la figura de la rañaga? Es que yo la siento opuesta, al contrario. Le veo similitudes. Nosotros somos desde el nacimiento un movimiento político desafiante. Que desafió al poder central concentrado en Montevideo. Que reivindicó al interior del país. Un movimiento que tuvo... Un movimiento que tuvo...